Bienvenidos al podcast de actualidad del día 27 de septiembre del año 2024. Frontex ha protestado porque desde Europa no les dejan actuar, mientras Vox ha señalado el problema migratorio en España y en toda Europa. También toca hablar, no podía ser de otra manera, de Begoña y David Sánchez. Ya lo siento, siento que estén en todos los podcasts, no es culpa mía, es culpa de ellos, y ojalá que acaben yendo a prisión. También tenemos un giro de los acontecimientos con Junts. Recordaréis que la formación de Puigdemont se había puesto farruca con el gobierno y Sánchez le ha dicho que no va a haber amnistía para él si no le sigue apoyando y han cambiado de opinión, no mintieron. Ahora de repente, pues sí, van a continuar apoyando al gobierno, no se podía saber. Tenemos también alguna noticia más, como por ejemplo que Ineco ha confirmado que habían fichado a Jessica, la presunta amante de Ábalos, después del viaje a México. También tenemos al PSOE convirtiendo al Congreso en pasto de teorías conspiranoicas contra el CNI, después de haber prometido que le iba a permitir a la vicepresidenta Yolanda Díaz entrar para contentar a los independentistas. Y tenemos también la noticia de que Sánchez no le entregó 1,5 millones a la ONG que le dio el premio. Fueron 14,6 millones. Es muy fácil ser generoso con la cartera de los demás, ¿no? No te supone demasiada molestia. Pagamos los tontos de siempre. Y también tenemos la noticia de que parece ser que el jefe del comité de expertos, que este sí que debe de existir, no como el del encierro inconstitucional de Hacienda, se ha revelado a María Jesús Montero con respecto al cupo catalán diciendo que lo considera injusto, que lo es. De hecho, pues habría que abrir el melón de por qué comunidades que tienen una hacienda propia o concierto, como lo queráis llamar. Mientras que para otras regiones de España ese privilegio no existe, cuando se supone que todos somos iguales. Pero bueno, ahí lo tenemos. Yo no creo que esto vaya a suponer algún problema para el gobierno de cara a conceder el concierto catalán porque Sánchez lo necesita para continuar en el poder. Y si tienen que quitar a alguien, lo hicieron con el director del INE, lo han hecho con otros órganos, pues se hace y punto. Sánchez no tiene reparos con ello. Ya nos lo ha demostrado, simplemente pues hay personas que no están de acuerdo y que no estén de acuerdo es indiferente para los intereses de Sánchez. El exdirector de Frontes revela que la Comisaría Europea de Interior le pidió dar la bienvenida a los inmigrantes ilegales. Todo esto viene después de que Frontes protestará porque el gobierno español no les autoriza, Frontes son los de las fronteras, no les autoriza a actuar como podrían. Es decir, que la política se está entrometiendo en un ámbito en el cual no debería entrometerse y se debería dejar actuar a los expertos. Sin embargo, como hay intereses políticos en perpetuar esto, pues estamos viendo como el correcto funcionamiento de las cosas no se produce porque hay gente que está sacando un rédito. Es lo de siempre, ¿no? Con, iba a decir, este país, con este ente supranacional que es Europa. El exdirector de Frontes, Fabric Legri, ha manifestado que la comisaria de Interior, Elba John Hanson, le pidió en octubre de 2019 dar la bienvenida a los inmigrantes en un encuentro convocado por Vox en el Parlamento Europeo. Para analizar la avalancha migratoria sobre Canarias, ha ratificado que la directriz de las élites de Bruselas es priorizar la llegada de inmigrantes ilegales y desproteger las fronteras. Las Islas Canarias son un buen ejemplo de la situación catastrófica a la que Europa entera tendrá que enfrentarse si no se modifica esta política migratoria errónea, ha agregado, antes de insistir en que la Comisión Europea ha optado por una respuesta insuficiente y equivocada que pasa por destinar más fondos para aumentar la acogida en lugar de enfocarse en evitar las salidas desde África Occidental. Por otra parte, dice que la estrategia envía el mensaje de que Europa está dispuesta a recibir más inmigrantes, incentiva las llegadas y pone en riesgo las vidas de quienes intentan atravesar las rutas marítimas. Así ha recordado que la inseguridad, el impacto económico negativo y la carga financiera sobre el sistema de salud son síntomas de una crisis que podría replicarse en otras partes del continente. Ha elogiado también la labor de Vox. De hecho, vamos a hablar ahora de Vox, pero primero obviamente tengo que incidir en lo que se está diciendo. Las políticas que están aplicando en materia migratoria hay que calificarlas de invasión y hay que calificarlas también de suicidio demográfico, porque lo que está ocurriendo aquí es un reemplazo en la demografía. No tiene la gente hijos por los impuestos abusivos y al mismo tiempo se incentiva la llegada de personas de otros grupos poblacionales. ¿Eso qué facilita? Pues que haya un reemplazo. Y esto es así. Tampoco creo que haya que maquillarlo. No caer en teorías de la conspiración no es necesario, pero sí decir que efectivamente esto es un reemplazo. Y es la realidad. Tú te paseas por barrios populares con los cuales había presencia de inmigrantes en el pasado, pero la mayoría era autóctona, era una mayoría nativa, y a día de hoy los nativos son minoría y se ven desplazados hacia otros barrios por el incremento de la inseguridad. Entonces podemos hablar abiertamente de un reemplazo. Y como adelantaba, pues Vox reitera en Bruselas que la avalancha migratoria está colapsando Canarias y representa un peligro para la seguridad de Europa, totalmente. Es un grave peligro, de hecho, por cómo, y ya lo hemos hablado en otros podcasts y en otro canal, cómo, sobre todo, pues se están infiltrándose yihadistas, se está provocando dumping laboral y también se está atrayendo a delincuentes. El jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxade, ha señalado este jueves que el flujo masivo de inmigrantes ha convertido Canarias en un punto crítico para el tráfico de personas. Solo lo que va de año, más de 38.000 inmigrantes ilegales han llegado a nuestras costas un incremento del 50% respecto al año anterior. Así ha destacado que esta oleada migratoria ha desencadenado un aumento alarmante en los índices de criminalidad. En otro orden de cosas, toca hablar de David Zazagra, el hermano de Sánchez y también de Begoña. Aquí nos vamos a extender un poquito, ya lo siento, hay gente que está hasta las narices de esto, pero hay que comentarlo porque ahora mismo el punto más débil del gobierno es la corrupción. Entonces hay que incidir en la corrupción. Ya sé que hay gente que está deseosa de que se incluyan en las escaletas otras noticias, pero esto es lo que hay, hay que hablar de ello y sobre todo hay que estar informados porque la información es poder. El líder socialista de Badajoz que fichó al hermano de Sánchez, enhorabuena por enamorarnos de la ópera. Os recuerdo que el proyecto Ópera Joven costó 130.000 euros y que han aumentado la partida por 3. Es decir, 390.000 euros. El cerco judicial sobre David Sánchez se intensifica con la decisión judicial de dar luz verde a investigar sus correos electrónicos. Las comunicaciones que mantuvo desde su fichaje por la Diputación de Badajoz con altos dirigentes de la institución, incluido el actual presidente, Miguel Ángel Gallardo, el mismo que en la última aparición pública del hermano de Sánchez le agradeció su labor, enhorabuena por enamorarnos de la ópera. Y bueno, aquí te recogen las últimas noticias de los días pasados que no las vamos a ver porque ya las hemos comentado. Toca ampliar con información nueva, a la mano de Alejandro Entrambasaguas, para el debate, un funcionario de Moncloa destinado a Badajoz hace labores de vigilancia para el hermano de Sánchez. El músico David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, tiene a su disposición un funcionario de Moncloa que se encuentra destinado a la Diputación de Badajoz que le presta labores de vigilancia. El debate ha sido testigo durante varios días de cómo el trabajador público acompaña al hermano. También realiza batidas de seguridad por la vivienda que está utilizando en la actualidad. ¿Por qué esto es noticia? Porque obviamente un empleado, que es lo que es el hermano de Sánchez, un empleado que probablemente no debió haber sido contratado, no debe tener una escolta. Esto no tiene sentido ninguno. Le han puesto aquí para que le haga de chofer, para que le acompañe y tal, cuando es un simple empleado. El funcionario llamado Luis María Carrero se encuentra en el mismo lugar de trabajo que el hermano de Sánchez. Bueno, aquí adjuntan una imagen, no sé si es necesario incluirla. Y bueno, hacen hincapié en las labores de vigilancia que hace. Esta noticia sí me parece reseñable más que la anterior. Hacienda exoneró al hermano de Pedro Sánchez de un delito fiscal sin iniciar una investigación. Esto le va a interesar a la juez Beatriz. Un escrito de la agencia tributaria al que ha tenido acceso a Libertad Digital matiza que el informe sobre David Sánchez se limitó a una consulta en bases de datos. ¿Por qué? Pues, hombre, uno diría que por ser hermano de, ¿no? Escribe para Libertad Digital Miguel Ángel Pérez. Hacienda exoneró al hermano del presidente de un delito fiscal sin iniciar una investigación. La agencia tributaria remitía en julio al titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, un informe que tras una supuesta investigación se concluía que era compatible con la residencia de David Sánchez en Portugal. A ver, recuerdo que el contrato de este hombre pues no recogía teletrabajar, pero bueno. De hecho es que la figura de, viendo cómo se ha movido por Tailandia, Japón, Portugal y España, existe la figura del nómada fiscal, que sería la persona que es una especie de terno turista, no tiene una sede fiscal clara y evita que las agencias tributarias puedan cruzar datos. En modus operandi de David Sánchez Zagra encaja bastante bien con esta idea. Que no digo que lo sea, que aquí no se puede lanzar acusaciones tan graves sin ningún tipo de base para afirmarlo, ¿no? Pero sí que encaja bastante bien. Hacienda afirmó en un documento que el 20 de junio de 2024 se remitió a la agencia tributaria oficio del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz en cumplimiento del auto el 18 de junio por el que se solicitaba determinada información. No encuadrándose el requerimiento recibido ni como informe de delito fiscal ni como auxilio fiscal, se tramitó como una petición de cesión de información no estructurada. La delegada especial de la Agencia Tributaria Extremadura apunta a que la consulta de los datos que constan en la base de datos de la Agencia Tributaria sobre don David Sánchez Pérez Castejón, el análisis de los mismos y las conclusiones recogidas en la información remitida han sido realizados de forma conjunta por la inspectora regional de Extremadura y por el jefe de dependencia regional de gestión tributaria de Extremadura correspondiendo su coordinación a la delegación especial de la AEAT de Extremadura. Inciso, si tenéis familiares que hayan tenido igual una inmobiliaria o que hayan tenido algún negocio, una empresa medianamente grande que haya gestionado una cantidad importante de capital pues sabréis que seguramente se han enfrentado a alguna paralela o alguna inspección de hacienda y que, a la mínima, o incluso aunque hagas las cosas bien, te buscan las cosquillas para sacarte los cuartos. Digo esto porque este hombre aumentó su patrimonio de 200.000 euros a 1,7 millones. Es raro, cuanto menos, ¿no? Que no haya habido ningún informe, que no lo hayan investigado, pero bueno, ya sabemos el por qué. No hace falta ser un genio y tampoco hacen falta pruebas para decir que es por ser hermano de quien es. Precisamente este asunto era debatido este martes en el Senado. A preguntas de Luis Santamaría, la vicepresidenta María Jesús Montero reconocía que el informe no fue fruto de una tarea de inspección sino de asesoramiento. Bueno, pues para eso está Hacienda, para asesorar al hermano de Sánchez. Bueno, esto es tremendo. El informe de Hacienda. El informe de 31 páginas de Hacienda avalaba que el hermano del presidente del gobierno tuviese su residencia fiscal en Portugal mientras trabajaba en Badajoz. Esto es risible. El documento también acreditaba que David Sánchez no había permanecido en territorio español durante más de 183 días. Sí, pero es que parte de ese tiempo estuvo en Tailandia. O sea, es que no ha estado más tiempo en Portugal que en España, ¿no? Por lo menos el año que estuvo en Tailandia. Por otra parte, Begoña Gómez firmó un manifiesto para asesorar al gobierno en la buena contratación pública. Luz Sela, para Oqué Diario. Begoña Gómez no se limitó a instruir a los alumnos de sus másteres en las mejores técnicas para optar a los contratos públicos. La mujer de Sánchez llegó a firmar un manifiesto promovido por el Observatorio de Contratación Pública, un ente dependiente del Ministerio de Economía, lo que a su vez depende de Sánchez. Este, de hecho, deja en evidencia la fina confluencia de intereses entre Gómez y Sánchez. Aquí pone el propio Ejecutivo, pero se entiende que es Sánchez. Begoña Gómez aparece entre los firmantes de la carta como directora de la cátedra. Por otra parte, la alianza entre el IE de Begoña Gómez y la OMT sumó al gobierno dominicano, que esto, pues bueno, ya es la gota del cul malvaso dentro de las fechorías de esta gente. La mujer de Sánchez llegó a la dirección del Africa Center en agosto de 2018 nada más ganar su marido la moción de censura y dejó el centro en junio de 2022. En enero de ese mismo año, el Africa Center comunicó el último de sus acuerdos hasta esa fecha la ampliación de la alianza entre la Universidad IE y la OMT del gobierno dominicano, porque todo el mundo sabe que República Dominicana no está en el Caribe, sino que está en África. Desde justo después de que Sánchez llegara a la presidencia del gobierno, pues Begoña Gómez dirigió el Africa Center y unos meses después, en enero de 2019, Sánchez prometió públicamente a la OMT una sede gratis por 75 años. Pero además de todo ello, también salió bien parado de aquella época, porque el Africa Center y la OMT, premiada por Sánchez, crearon la Turing's Academy, que lo veíamos los días anteriores, interesa a las novedades de República Dominicana. En enero de 2022, Naciones Unidas ponía el énfasis en un acuerdo relevante. El presidente de República Dominicana se une a todo esto, anunciando 300 becas para estudiar turismo. Y obviamente, pues va a ir a parar a donde fue a parar, ¿no? Bien, en otro orden de cosas, Ineco fichó a Jessica Omez después de que su presidenta viajara con Ábalos a México. Enrique Morales, para Doyev Tif, la expresidenta de Ineco, Carmen Librero, formó parte de la delegación española que el exministro Ábalos llevó a México en febrero de 2019, costó 44.000 euros y del que no constan algunas facturas. La amiga de Ábalos, que pedía al ministro 1.500 euros por acompañarle, entró en Ineco el 1 de marzo de 2019 y estuvo allí dos años. Pocos días antes de la llegada de Jessica, Ineco contrató a Joseba García, hermano de Coldo. Ábalos y México, pues bueno, aquí te recogen información que no me parece demasiado relevante. Sí me parece relevante lo de Aldama, ya que aparece también en la trama de Begoña. Los traslados desde México a Osaka y desde ese estado a la capital no fueron acreditados con facturas. En una reunión de Murat estuvieron de Aldama, Ábalos y Coldo. Se desconoce quién más participó y quiénes se hicieron cargo de los gastos. Aquí recalcan que también eran asesores de Iriuropa, que es lo que enlaza con Begoña. Y durante prácticamente todas las reuniones estuvo la presidenta de Ineco. La empresa pública ha puesto en marcha importantes proyectos en México. Ineco ha participado junto a Renfe en el desarrollo del Tren Maya. Y bueno, aquí te hablando de un contrato que más allá de que te ayuda a entender un poco el perfil de librero, que es la directora, pues tampoco guarda demasiada importancia. Vamos a pasar a la cuestión del PSOE y el circo que está montando. Ana Martín para el debate. El PSOE convierte el Congreso en pasto de teorías conspiranoicas contra el CNI. Y bueno, los policías y los jueces y el PP, pues bueno, eso es la línea del gobierno. Me interesa más lo del CNI porque es el último caramelo que le han prometido a los independentistas. El PSOE ha decidido convertir al Congreso en pacto de teorías de la conspiración y fango en torno al CNI. Entra dentro del trato con Junts para que Carles Puigdemont acceda a aprobar la senda de la estabilidad. Las sesiones del Grupo Parlamentario Socialista permitieron que este jueves la Cámara Baja reactivara dos comisiones de investigación. Aquí hay que detener en un momento el programa porque hay que matizar algo que yo creo que es de sentido común pero por si acaso es normal que el CNI espie a Junts igual que a Esquerra porque son dos partidos que protagonizaron un golpe de Estado declararon unilateralmente la independencia de parte del territorio nacional e hicieron un referéndum que era ilegal. Entonces, como eres una amenaza para el Estado el Centro Nacional de Inteligencia te investiga. Yo creo que a este llegamos todos. O sea, ves que ponían a grito en el cielo ¿nos están espiando? Sí. ¿Y por qué os espiaron? O sea, yo aquí no veo que haya que reprobar al CNI por investigarles. Todo lo contrario. Hay que aplaudirles. Es normal. Y si tú haces estas fechorías pues te investiguen. Y bueno, por teorías de conspiración hablan de que hubiese sido Rajoy quien estuvo detrás del atentado a las Ramblas algo que es una estupidez supina. García Ortiz, fiscal general nombra a jefe penal del Supremo a un fiscal que considera excesiva su dimisión si es imputado. María Jamardo para el debate y la noticia al titular sería para mí Sánchez continúa colonizando el Supremo. El fiscal general del estado Álvaro García Ortiz ha vuelto a formular una propuesta de nombramiento a espaldas de la mayoría del Consejo Fiscal que ha presidido este pasado miércoles y eligiendo para el puesto a pues al chico este que hemos visto. Eso sí, fuentes próximas a la fiscalía han apuntado al debate que le ha elegido Fernando Prieto habría manifestado entre sus compañeros que le parecería excesivo que García Ortiz dimitiese si es imputado. Claro, lo normal es tener imputados al mando. Sí, en fin. Prieto no es sectario y ha trabajado siempre bien. No en vano. Fue uno de los profesionales para la causa de los ERE. Sin embargo, en lugar de Prieto, pues... Y en otro orden de cosas toca hablar de la espantada de los independentistas que se han bajado los pantalones. El gobierno avisa a Puigdemont que no será amnistiado antes de aprobar el presupuesto y Puigdemont promete al PSOE que no habrá moción de censura. O sea que hasta aquí le duro la valentía. Gabriel Sanz para Voz Populi. El gobierno tiene más que asumido que no hay tiempo para que Carlas Puigdemont sea amnistiado. A ver, tiempo no. Es que saben que en cuanto le den la amnistía dejan de tenerlo enganchado por abajo. Así que Junts y su líder en Waterloo tendrán que apostar si quieren estabilidad presupuestaria o se apunta a desgastar junto a Pepe y Vox. A ver, yo no dudo de que a Feijole puedan sacar concesiones porque él mismo ha dicho que si vuelven a la senda de la legalidad negociará con ellos. Pero en un gobierno en el que esté Vox no va a haber concesiones a Junts. Realmente que le conviene tensionar a Junts y estirar el chicle y tal, sí. Pero tampoco le conviene que Sánchez se vaya a la Moncloa porque Sánchez es mucho más ambicioso y está dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de estar en el poder. Puigdemont promete al PSOE que no habrá moción de censura. Bueno, esto ya ha durado poco el teatrillo, se han venido abajo y bueno, tampoco esperábamos mucho más de alguien como Puigdemont que huyó como una rata cobarde. También le permitieron escapar, tanto la primera vez como la segunda. La reunión entre el expresidente Carlos Puigdemont y el secretario de organización del PSOE, Santos Verdán, no fue un fracaso. Al menos a juicio del gobierno que consiguió arrancar un compromiso concreto al prófugo sobre un temor creciente del PSOE y es que no apoyó una moción de censura. La promesa de gran valor para Moncloa disparó el optimismo. Bueno, yo no sé promesas entre mentirosos, yo no sé hasta qué punto valen algo y lo digo por ambos, porque si yo fuese Puigdemont no me fiaría de Sánchez, pero es que si fuese Sánchez tampoco me fiaría de Puigdemont, ni de Feijó, ni de muy pocos políticos me fiaría. Es una gran noticia para un ejecutivo noqueado. Recordad también que recientemente veíamos que tuvieron que no presentar la propuesta de estabilidad porque sabían que la iban a perder. Unos contactos que explicarían el alejamiento de Junts y de los que se hizo eco el portavoz de Esquerra, Rufián, hace una semana cuando alertó a Sánchez en la sesión de control del bloque de derechas que se está conformando en la Cámara. Pero bueno, aquí también Esquerra intenta tomar distancia de Junts porque se disputan votos y sufrimiento hasta el final. Esto ya es irrelevante, no guarda tampoco demasiado interés. El jefe del comité de expertos de María Jesús Montero se niega a promocionar el cupo catalán por injusto. A ver, en el mismo momento en el que Sánchez necesite sacar esto adelante lo van a sacar y si a alguien le parece mal se lo cargan y punto. Hacían de intentar reclutar profesores de prestigio que escriban a favor de las bondades del cupo pero no los encuentra. Pero ya digo, lo harán y lo harán y nos lo venderán en las terminales mediáticas como algo positivo. Mercedes Serraier también aquí cabe destacar que como siempre lo que hacen es llegan a una conclusión y luego te sacan a expertos a decirte por qué esa idea es buena. No al revés, que sería consultar a los expertos y hacer lo que es bueno. Pero la política ya sabemos que va a los intereses de los partidos y no de los intereses generales. Los datos son elocuentes de que el cupo vasco y el cupo catalán que se inspira en este son injustos. Así lo ha planteado Alain Cuenca alto cargo de Hacienda y sí lo es porque hay dos formatos. Uno sería que la Hacienda esté concentrada en el Estado que es un modelo que a mí no me agrada demasiado pero bueno, sería igualitario y el otro sería que esté desconcentrada pero que esté... El caso de España no es ese. En el caso de España es que para todas las regiones excepto Navarra y País Vasco y bueno, la Comunidad Vasca que ahora se sumaría a Cataluña tienen un cupo con lo cual pueden hacer dumping fiscal para atraer los inversores mientras que el resto no podemos porque el Estado no nos deja. Entonces, eso hace que las comunidades que no tienen este privilegio fiscal sean menos competitivas. Aquí yo lo veo yo dos soluciones o la misma hacienda para todos o una para cada uno pero que haya regiones con este privilegio no lo veo nada bien porque yo creo que es más eficiente que se desconcentre la hacienda y que tengan todos un cupo porque eso facilita a las comunidades a atraer y ajustar un poco la hacienda a sus necesidades. Por ejemplo, el caso de Soria o de Badajoz por ejemplo o Asturias pues son regiones que han perdido mucha población y que a lo mejor les interesaría atraer a nómadas digitales como pueden ser programadores web, desarrolladores, informáticos, etcétera y atraerlos y que esta gente pues reemplace a los que se han tenido que ir que la gente no se tenga que marchar y pueda quedarse ahí con trabajos de estos que nos está trayendo el siglo XXI a su vez esta gente consumiría, crearía otro tipo de empleos, ayudaría a rejuvenecer la población entonces ahí sí que te da una vía a intentar pues buscar otras soluciones o por ejemplo yo que sé atraer a empresas que por los incentivos que les desfiscales les interese llegar a esas zonas el cupo catalán no tiene quien lo defienda más allá del núcleo duro del gobierno y bueno Esquerra, Junts, etcétera pero ya digo que si tienen que si tienen que ponerlo lo pondrán y finalmente pues Sánchez comprando un premio Sánchez ha pagado bueno comprando no robándonos para comprar un premio Sánchez ha pagado 14,6 millones a la ONG de Ayn Hathaway que le ha premiado como campeón feminista Pelayo Barro para Oque Diario el presidente del gobierno Sanchinflas podrá presumir a partir de ahora de haber ganado el galardón de la ONU a través de ONU Mujeres un premio que la propia organización vincula al incremento de financiación recibido que se ha producido bajo su mandato 15 millones de euros dividido en 10 pagos es decir que pensábamos que había sido 1,5 pero no ha sido 10 veces más y lo hemos pagado nosotros para que Sánchez sea de un premio a sí mismo la factura para las arcas públicas es de 14,66 millones de euros están repartidos en 10 ayudas van desde los 40.000 hasta los 4 millones el goteo de desembolsos de dinero público hacia la organización que reconoce a Sánchez como líder mundial en materia feminista ha sido constante y bueno ¿todo para qué? para que diga qué bueno soy qué guapo soy de hecho es que ni siquiera fue la actriz que es la supuesta activista que está detrás de todo esto con lo cual es un premio de Sánchez para Sánchez que lo hemos pagado los españoles otra más pero luego los votantes del PSOE dirán ¡ay! mira que nuestro presidente consigue premios sí porque los pagas esto es como si voy bajo yo a una tienda que hagan trofeos y digo te voy a encargar al chico más guapo del universo pon ahí de nombre Miguel y luego me lo doy a mí mismo ¿no? pues sí un premio que lo he desarrollado yo y que lo he pagado yo ¿qué valor tiene eso? ninguno pero para sus votantes sobra ¿no? en fin tampoco podemos pedir mucho más con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 27 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.